Agave o maguey del dragón. Después de varios años al brotar la flor con enorme tallo de 3 metros muere la planta, no necesita mucha agua pues su alta resistencia a la falta de riego. Lanza africana, espada de San Jorge, lengua de suegra o serpiente. Es una variedad, crece recta pero algunos la venden trenzada para que luzca mejor. Orquídea bambú, es muy resistente y fácil de cuidar, las flores huelen delicioso o son perfumadas, en tiempos de calor necesita mucha agua. Tracen a tricolor o arcoiris. Es raro que florezca, con uno o dos riegos por semana y rociarla es suficiente. Palma roja. Solamente apta para países cálidos y tropicales. La combinación de colores la hace muy atractiva. Maguey espadino lechuguilla, tiene espinas en sus hojas igual que el aloe vera, luce precioso en el jardín con su forma de bola picuda. Salvia, es muy popular en las entradas de las casas ya sea en jardinera. Maceta, contenedor, suelo. Cordilina renegade, sus flores aparecen en invierno, con dos macetas altas en la entrada es perfecta. Camelina o bugambilia, hay en todos colores excepto azul, con flores todo el año. Cole o cretona, es fina. La favorita en decoración de entradas con dos macetas largas ya sea acompañada de flores y plantas verde limón. Lavanda. Recuerda que en clima frío florece menos y en cálido mucho más tiempo. Cedro limón. Para un clima donde no hace ni mucho calor ni mucho frío es perfecto pero con más calor no hay problema simplemente que no reciba sol todo el día. Maguey morado. Tricolor o solo verde con morado, ambos se ven elegantes y decorar perfecto. El hecho cola de zorro, así se llama aunque no es el hecho. Si bien soporta algo de sequía le gusta tener ligera humedad en la tierra. Palmeras altas, una a cada lado de la entrada brindan elegancia, hay varias a elegir como palma cola de zorro, de botella, de navidad. Duranta, roja, verde neón o combinada, todas famosas por decorar jardines de ensueño, entradas, solas o combinadas.